En este vídeo vamos a ver cómo limpiar y mantener tu delonguidédica en perfectas condiciones. Antes de empezar a limpiarla, asegúrate de que está apagada, desenchúfala de la corriente y déjala enfriar. La bandeja en digoteo tiene un indicador de nivel de color rojo que nos indica el nivel de agua que contiene. Antes de que el indicador sobresalga de la bandeja, es necesario limpiar la bandeja y limpiarla, de lo contrario el agua podría empezar a rebosar por el borde. Retira la bandeja y la rejilla apoya tazas, vacía el agua y limpia la bandeja con un paño. Y coloca de nuevo la rejilla y la bandeja en su sitio. Limpia los filtros de café regularmente enjuagándolos debajo del agua corriente. Asegúrate de que los orificios no están obstruidos. Si es necesario limpiarlos, usa un alfiler. Después de cada 200 cafés más o menos, realiza un enjuague del verteador de la caldera dejando salir más o menos medio litro de agua. Para hacer esto, simplemente presiona el botón de café sin usar café molido. Para limpiar la máquina no uses disolventes ni detergentes abrasivos, bastará un paño húmedo y suave. Limpia la copa, porta filtro y el depósito de agua regularmente, al menos una vez al mes con un paño húmedo y detergente delicado. Ahora ya tienes tu delonghi dédica lista para seguir haciendo deliciosos cafés. ¿Y tú le haces el mantenimiento a tu cafetera? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte más consejos de cafeteras en el futuro, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!